La idea de este curso es profundizar sobre cinco aspectos claves que precisamente quieren como responder en parte a las necesidades clínicas para trabajar con niños víctimas de conflicto armado y adolescentes. Entonces son cinco conceptos y aquí vamos a profundizar toda la parte de desarrollo infantil y juvenil, trauma complejo y toda la parte de contexto de guerra y cómo influencian estas tres variables el desarrollo de los niños. Segundo, la idea es conocer más sobre la noción de riesgo, cómo evaluar la noción de riesgo, qué es la noción de riesgo y en qué momento se encuentra un niño realmente en riesgo y cuáles son los niveles de riesgo. Entonces hay todos unos aspectos teóricos interesantes a profundizar y prácticos. Precisamente el tercer punto es cómo evaluar el riesgo en niños y adolescentes que son víctimas de conflicto armado. El cuarto punto es también conocer programas de intervención clínica que se han hecho en el mundo y estudios que muestran un poco qué se está haciendo en este momento, no solo en el exterior, pero también en Colombia, para precisamente comenzar a enriquecer nuestras propias prácticas clínicas. Y finalmente la idea es dar algunas herramientas prácticas para el trabajo con niños y adolescentes en contexto de guerra y con todo lo que tiene que ver con trauma y duelo que está muy relacionado con el conflicto armado. Este curso está dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en la salud mental de niños y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado. También a todos los estudiantes de últimos semestres en cualquiera de las áreas de la salud que precisamente también tengan ese interés. En ese momento hay un boom un poco de diferentes propuestas de intervención en crisis, en salud mental para gente víctima del conflicto armado, pero son muy pocas las oportunidades que tenemos realmente de profundizar sobre los conceptos de infancia y adolescencia, desde un enfoque desde el desarrollo, desde el vínculo y todos los aspectos nuevos y nuevas investigaciones sobre trauma complejo y cómo eso se aplica en el contexto de evaluación como de intervención. Entonces creo que esos son aspectos claves muy interesantes que vale la pena profundizar. Me gustaría invitar a todas las personas interesadas precisamente en salud mental, que estén interesadas también en la infancia y adolescencia para que entre todos podamos empezar a evaluar y conocer y profundizar sobre estos conceptos que son tan claves y donde vamos a poder también tener acceso digamos a expertos en diferentes áreas que van a también participar en el curso contando un poco sus experiencias directas, trabajando con jóvenes y niños en el contexto de conflicto armado. Entonces va a ser muy interesante y muy enriquecedor. ¡Gracias!